Hola a todos desde India, hoy es domingo, es domingo en la tarde y me dieron ganas de hacer un video, hace días que no hago videos y he estado muy ocupada trabajando con un grupo maravilloso de yoguis. Llevamos dos semanas en un hermoso intensivo que se llama el intensivo del reencuentro y hoy me di cuenta del gran regalo que tengo de poder conocer seres maravillosos en todo el mundo que aún en medio de esta crisis, que aún en medio de este año tan incierto y tan lleno de cambios para todos, están dispuestos a ir hacia adentro y a tomar responsabilidad por sus vidas. ¿Qué tengo que decir? Estoy aprendiendo mucho el proceso, yo era una de las que no estaba muy convencida de que el yoga se podía enseñar online y tal vez eran mis propios miedos, pero me estoy dando cuenta de que la transmisión de energía que es exactamente lo que nos enseña nuestro maestro aquí en India, Sharad, que es ese vaciarnos nosotros como maestros para poder transmitir la energía del parámpara, del linaje, de todos los maestros que desde hace muchos miles de años aquí en India han estado haciendo estas prácticas y compartiendo el bienestar para los seres humanos porque en eso estamos todos, estamos intentando preservar nuestra salud mental y emocional aún en medio de tantos cambios. Y lo que yo puedo decirles desde mi experiencia es que es posible, es posible conectar con corazones y en este momento estoy llena y plena porque estoy pudiendo conectar con gente tan hermosa, tan dedicada, tan seria y tan comprometida y ese es el mejor regalo para uno como maestro, como maestra. Es encontrar estudiantes que van más allá de lo que se les pide, que están ardiendo en deseo por la transformación, que no ponen excusas, que no se justifican, que realmente quieren entender quién son. De eso se trata el yoga, se trata de saber quién somos y también identificar a dónde nos hemos perdido, a dónde nos hemos confundido, cómo nos hemos contado historias nosotros mismos que nos alejan de nuestra esencia, que nos pierden eventualmente, que nos hacen arrepentirnos del tiempo perdido, pero no todo es tiempo perdido. Yo siempre digo que de todas las experiencias en nuestra vida, por más difícil que sea, más intensas, más límite, podemos aprender si tenemos la actitud mental correcta y obviamente si tenemos la guía adecuada. Es muy difícil vivir en el reino del samsara jala jala de la ilusión si tener guía. Es imposible, es imposible porque es como un campo minado. Podemos perdernos, podemos caernos, podemos desmoralizarnos y a veces vienen rachas muy fuertes y este año yo siento que para todos ha sido un año de limitación, de aislamiento, de soledad para mucha gente, de retos a nivel financiero, económico, de retos a nivel de salud. Todo lo que estamos viviendo en este momento podemos usarlo como un detonante, como un catalizador de nuestro despertar espiritual. Yo en este momento estoy atravesando una etapa en mi vida, digamos que no hubiera jamás anticipado de estar lejos de mi familia, de estar lejos de mis hijos, de estar lejos de mis padres y de haber dejado un país donde yo no podía ser feliz. No podía ser feliz porque habían demasiados seres que vibraban en otra frecuencia y tristemente estos seres estaban digamos que metidos en los tejidos de mi familia y la única manera donde yo iba a poder encontrar paz en mi corazón era soltando esas relaciones. Eso implicó obviamente separarme de quienes amo temporalmente, pero es solo una separación temporal porque estoy tomando todas las acciones que están en mi poder para recuperar a mis niños y para volver a ver a mis padres y a todos aquellos seres que amo profundamente. he estado en proceso de mucho perdón principalmente hacia mí misma porque darse una cuenta de que uno tomó decisiones que no eran las mejores es un proceso de confrontación muy grande con uno mismo. Hay dos días que uno no puede cambiar, dice el Dalai Lama, es el ayer ni el mañana, solo podemos cambiar el hoy y el aquí ahora. Y en este hoy aquí ahora yo les digo que agradezco esas malas decisiones porque terminé en India, porque mi corazón está pleno, porque estoy realizando mi dharma, mi propósito de vida. Mi intención siempre ha sido ayudar a otras personas porque eso es lo que me hace más feliz. Ver los ojos iluminados de alguien y el corazón abierto y esa sensación de maravillarse ante quién son es el regalo más grande para mi corazón. Y puedo apreciarlo porque yo misma he tenido una transformación muy muy profunda con mi maestro como testigo durante los últimos 18 años y ¿qué les puedo decir? Sí, el yoga me arruinó la vida, me la arruinó porque yo vivía una vida que era como una película donde yo no estaba realmente convencida de lo que estaba haciendo, pero tenía un montón, digamos, de ideas que me aprisionaban. Y aunque yo no estaba feliz, yo hubiera seguido en esa vida hasta el resto de mis días, se los digo, porque mi sentido de responsabilidad es muy grande y el amor por mis hijos era el motor que me movía a estar incluso en situaciones muy incómodas y con personas muy muy perjudiciales para mi salud emocional. Pero yo lo hubiera seguido haciendo, yo no sé, yo soy capricornio. Así que Saturno a uno lo mantiene y le permite procesar el sufrimiento y le permite seguir adelante y la calidad de la resiliencia al punto de que ya nos agredimos porque no somos felices pero seguimos como un motor que nunca para. Pues en mi caso la vida me paró y me dio una decisión que fue yo creo que la decisión más importante que he tomado en mi vida después de tener a mis hijos, la decisión de decidir por la vida, por la libertad, por la justicia, por la equidad o la decisión de bajar la cabeza ante lo inmoral, ante aquello que no tiene ni pie ni cabeza, ante quienes se ufanan de usar las leyes como balas. Y alejarme de este ambiente nefasto y perjudicial me ha fortalecido, me ha dado una serenidad interna, una paz conmigo misma que no hubiera podido alcanzar jamás en medio de ese ambiente y rodeada de estas personas. Hay momentos en la vida donde uno tiene que decidir por afirmar la vida y afirmar la vida de uno primero porque uno es responsable por esta vida. Y sí, claro que tenemos otras responsabilidades pero no podemos ayudar a nadie si nosotros primero no estamos bien. Entonces, esta decisión tan límite que me pusieron al frente, gracias a Dios que mi intuición está muy desarrollada y yo inmediatamente supe cuál era la decisión correcta. La decisión correcta muchas veces no es la decisión más fácil. La decisión correcta a veces nos deshace nuestro corazón, pero nos lo deshace temporalmente para que podamos seguir dando la lucha por aquello en que creemos. Una decisión tomada desde nuestros principios morales, desde quien nosotros somos en el alma, es una decisión bien tomada. Aunque a otras personas no les parezca, aunque se salga de lo normal, aunque incluso parezca ser ilegal, cuando estamos hablando de leyes que son injustas y que son, digamos que, retrógradas. Así que, los innovadores siempre vamos a tener críticos. Y es parte de mi camino ya no poner atención a estos críticos. Yo siempre tomo, digamos que, retroalimentación de las personas que admiro nada más. Y gracias a Dios admiro personas maravillosas como... Como esta gran juez que murió hace un par de días, Ruth fue realmente un ser extraordinario. Una mujer que con una integridad y una, digamos que, ecuanimidad, tomó decisiones que a todas las mujeres nos abrieron espacio. ¿Cómo es posible que una mujer no pudiera tener su cuenta de banco personal? ¿Cómo es posible que una mujer no pudiera usar su tarjeta de crédito, independientemente del esposo? Que las mujeres fueran discriminadas en lugares de trabajo. Su lucha de una vida entera me inspira. Y yo sé que así hay muchas mujeres que están juzgando la lucha por crear espacios, por eso que no solamente nos beneficia a nosotras, sino que beneficia a otros seres. Y entre ellos seres indefensos, como los niños pequeños, como los animales, como la naturaleza. Todo en la vida está interrelacionado. Y proteger a lo indefenso es un deber de... de todo ser humano despierto. Esta es mi misión, este momento, este es mi dharma. Estoy totalmente entregada, estoy totalmente realizada, en el sentido de que estoy en el momento que tengo que estar haciendo lo que tengo que hacer. Y en esta pandemia no ha sido fácil para muchos. Me alegra, me honra profundamente poder trabajar con seres que... que tienen un anhelo por la verdad. Seres que ya no bajan la cabeza ante aquello que los ofende, que los insulta, sea una relación, sea una sentencia, sea un grupo de personas. Seres que están buscando su... ser verdadero. Y que están dispuestos a hacer sacrificios por esa búsqueda y por encontrar la libertad de todo aquello que no somos. Con este video te quiero invitar porque en octubre voy a estar dando un intensivo de un mes con Europa, donde vamos a tener un grupo solo de mujeres, hacer un intensivo de mujeres. Y vamos a profundizar, no solamente en la práctica de la Ashtanga, sino en lo que es ser mujer en el siglo XXI, en lo que significa ser mujer en el año 2020. Y de cómo nuestra sabiduría femenina es la que nos va a salvar de todo aquello que no va con nosotras. En noviembre estaré enseñando el intensivo de la serenidad sublime de nuevo con América. Y es simplemente una respuesta porque muchos no pudieron entrar en el intensivo de septiembre, del reencuentro y simplemente se viene la segunda ola y estoy totalmente entregada a guiar estos procesos de muchos alrededor del mundo. Y finalmente para el año entrante, en febrero, el siguiente intensivo se llama Fuerza y Pasión, que es esa pasión que viene de nuestra alma. Aquí en India le llamamos el Atma. Esa parte nuestra que trasciende la vida y la muerte. Esa parte nuestra que es sabia y que no se da por vencida. Y comprende que todas las experiencias son aprendizaje. Más allá de lo doloroso o de lo intenso que pueda ser el despertar. El despertar es nuestro derecho de vida. Así que te invito con mucho cariño si sentís el llamado. Lo hermoso de la tecnología es que ahora estamos conectados. Y estés donde estés, podamos estar juntos. Antes yo tenía que agarrar un avión, ir físicamente a un lugar. Que me encantaría hacerlo de nuevo, por supuesto, cuando sea posible. Pero mientras tanto vamos a seguir estudiando, vamos a seguir comprendiendo, vamos a seguir escuchándonos mutuamente. y limpiar la percepción que el espejo de nuestra alma esté totalmente abierto y presente para poder discernir qué son las acciones adecuadas para nuestra vida y qué nos acerca más a nuestro propósito de vida. y soltar con confianza todo aquello que nos ofende, que nos insulta, que nos corta las alas. Todos tenemos alas. Todos tenemos alas y todos nacimos para volar. Y esto es un llamado a tus alas, a que las abras conmigo y aprendamos juntos a a volar en un cielo infinito que es nuestro derecho de vida. Namaste. Con mucho cariño desde India.